Pueden buscar en su Biblia, en el primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 4. Samuel, 17, 4. Bendito sea Jesús. Cuando lo tengas, me confirma con un amén. ¿Cuánto lo tiene? 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 dios grita gloria a dios grita gloria a dios grita gloria a dios aleluya a su nombre de la persona que está a tu lado yo no sé tú pero yo estoy en victoria digas a la otra vez yo no sé tú pero yo estoy en victoria es que nuestra victoria no depende de circunstancia que no pueda rodear nuestra victoria viene del cielo cuánto lo creen así a su nombre quiero hablar unos minutos de la palabra con el tema desafío y reto dile a la persona que está a tu lado desafío y reto no pero dígaselo otra vez serio dígale a ese hermano que le queda al lado dígale desafío y reto sabía iglesia que los tiempos que no ha tocado vivir son tiempos de desafío y son tiempos de reto aún para nosotros venir a la iglesia es un desafío aún para nosotros venir a orar y congregarnos en estos tiempos es un desafío ahora en medio del desafío que la iglesia le ha tocado vivir necesitamos un remanente que diga yo voy a aceptar el reto necesitamos un remanente de valiente que diga en medio del desafío yo lo acepto cuánto lo aceptan yo estoy más seguro que usted acepte el reto porque si usted se atrevió a venir aquí esta mañana es porque usted está desafiando es porque usted está aceptando el desafío que el gigante le está haciendo padre levanta la mano y alaba a Dios de la persona que está a tu lado no necesitamos una multitud no pero dígaselo con ánimo dígale no necesitamos una multitud dígale nosotros lo hacemos en esta mañana dígale con nosotros es suficiente dígale con nosotros es suficiente para derribar todo gigante para derribar toda fuerza contraria para derribar todo lo que te hace la guerra ay padre yo siento a Dios levanta la mano arriba y alaba a Dios oh gloria a Dios aleluya yo no sé si usted es el remanente que solamente siente a Dios cuando ve una multitud porque hay cristianos que sienten a Dios mientras hay mucha gente y cuando hay multitud pero ellos no se atreven a alabarlo solos y el verdadero guerrero oígame bien lo identificamos en la soledad ¿por qué en la soledad? porque Dios te dice que cuando tú estás en secreto ay padre cuando tú estás donde nadie te ve ahí es que tú eres guerrero tú tienes que demostrarme que eres un guerrero no en medio de la multitud el verdadero valiente no pelea en grupo es cuando estás solo cualquiera pelea en grupo cualquiera pelea en pandilla cualquiera dice yo soy un valiente cuando andas acompañado con un ejército pero vamos a ver cuando tú eres solo vamos a ver cuando andas solo si tú tienes agallas para hacer al frente levanta la mano arriba y alaba a Dios levanta la mano, levanta la mano y alaba a Dios desafío y reto en los tiempos que estamos viviendo por eso Dios le habló a un profeta que Dios lo había elegido desde antes de su nacimiento lo había elegido desde el viento de su madre a través de una promesa de aquella mujer que le dijo yo vas y me da hijo lo voy a dedicar todos los días de su vida lo voy a dedicar para ti en el altar y la vida dice que Dios visitó a Ana y aquella mujer concibió y dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel cuánta la palabra del Señor ese Samuel comenzó a crecer en sabiduría y en conocimiento delante de Dios y delante de los hombres Dios le hizo un llamado sobrenatural pero ya cuando este hombre había crecido como profeta y como sacerdote de Dios la vida dice en el capítulo 16 del primer libro de Samuel que Dios le abra al profeta y le dice levántate y ve a la casa de Isaí de Belén porque allí yo me voy a proveer de uno mejor que Saúl cuánto alaban a Dios cuánto alaban a Dios Dios le estaba hablando al profeta y le dijo me voy a proveer de uno mejor que él porque aquí en la iglesia en el pueblo de Dios no hay nadie imprescindible el único imprescindible se llama Dios y porque Dios había desechado a Saúl porque Dios le decía una cosa y él hacía otra y el peor pecado que puede existir dentro de nosotros se llama la desobediencia cuánto alaban la gloria de Dios en esta hora y Saúl lo menos que hacía era obedecer a Dios nunca obedecía Dios le decía una cosa y Saúl siempre hacía otra por tanto Dios lo desechó para que no sea rey sobre Israel y le dijo me voy a proveer y uno mejor que él por eso siempre he dicho que aquí nadie hay imprescindible ¿por qué? porque hay gente que creen que si ellos no vienen al culto el culto no se da bueno te equivocaste hay personas que creen que si ellos no cantan y adoran el culto no sirvió te equivocaste hay otros que creen que si ellos no predican el culto no se va a dar bueno mentira que el día que usted deje de cantar Dios va a levantar a otro y mejor que tú el día que tú dejes de adorar y de venir a la iglesia Dios te va a sustituir por otro y mejor que tú por eso la Biblia dice reten lo que tiene para que ninguno tome tu corona oh levanta la mano y alaba y la persona está a tu lado no te deje arrebatar tu bendición dígaselo otra vez no te deje arrebatar tu bendición y allí se levantó el profeta Samuel e iba hacia la casa de Isaí y mientras iba hacia la casa de Isaí Samuel le dice a Jehová Jehová tú me estás diciendo que vaya a la casa de un hombre ya me dice ahí y al que tú me digas me dice que lo unja como rey pero acuérdate de algo que aunque tú desechaste a Saúl todavía los hombres lo tienen como rey es decir que en el momento que Saúl me vea tomando el cuerno de aceite y derramando sobre la cabeza de otro para que sea rey Saúl me va a cortar la cabeza y Jehová le dice yo sé lo que vamos a hacer Samuel porque el Dios que nosotros le servimos ese se la sabe toda ese se la sabe toda le dice Samuel óyeme bien como tú tienes miedo y está espantado de Saúl oye bien lo que vamos a hacer toma un becerro de la vacada y una vez que tome ese becerro de la vacada ve y ofrécemelo en sacrificio delante de ello y si alguien se te acerca y te preguntare a que veniste dile a ofrecer sacrificio a Jehová a ofrecer sacrificio a Jehová he venido se está dando cuenta que hay cosas que podemos hacer sin tener que hablar mentira cuántas la van a Dios vanta tu mano y glorifica al Dios del cielo y ahí dice que allí llegó eran ocho hijos y allí David era el menor que estaba allí en el desierto estaban en el anonimato estaba donde nadie lo conocía alabado sea Dios para los hombres ni para su hermano ni para su padre David calificaba como rey de Israel era el menor de todo ello pero para los hombres no calificaban pero para el cielo hace tiempo que David estaba aprobado por el Dios del cielo quizá para muchos tú no calificas como misionera quizá tú no calificas como evangelista quizá tú no calificas como profeta pero el Dios del cielo hace tiempo que te marcó con una palabra porque los hombres primeramente te califican por la capacidad que tú tienes miran a ver si tú tienes una licenciatura miran a ver si tú tienes un doctorado miran a ver si tú tienes un doctorado pero el Dios que nosotros le servimos Él no mira el diploma Él no mira el doctorado Él mira más profundo Él mira tu corazón Él sabe lo que hay dentro de ti ay padre levanta tu mano y alaba a Dios y Dios se lo dijo a Samuel ustedes los hombres miran el parecer y lo que está afuera pero yo miro lo de adentro yo miro lo que hay ay asoma levanta la mano y alaba a Dios y la persona está a tu lado Dios te va a sacar del anonimato dígale dígale Dios te va a sacar del anonimato te va a sacar de ese lugar donde nadie te conoce ay padre y a este hombre llamado David cuando Samuel le dejó derramar aquel cuerno de aceite de la cabeza hasta los pies la Biblia dice que el Espíritu Santo vino sobre David lo llenó de poder y lo llenó de autoridad cuanto alaba la gloria de Dios porque todo aquel en el antiguo testamento que le iba a ministrar a Dios era necesario que le derramaran aceite primero era necesario que lo ungieran con el aceite de la unción cuanto alaban a Dios en esta hora y yo creo que en estos tiempos todo aquel que le vaya a ministrar a Dios también tiene que tener aceite y la persona que está a tu lado hay que tener el aceite de Dios hay que tener el aceite del Espíritu Santo cuanto alaban a Dios en esta hora y este hombre después que fue ungido por Dios la Biblia dice que entonces fue a un mandado de su padre porque había un gigante llamado Goliat un paladín que estaba desafiando al escuadrón de Israel y así la Biblia dice que lo había desafiado por 40 días 40 días en una emplanada diciendo quien se atreverá a pelear contra mí quien me podrá vencer y a causa de sus estrategias como era un gigante era un hombre diestro en batalla él estaba haciéndole afrenta al pueblo de Israel y yo no sé si usted lo siente pero lo mismo que estaba diciendo el gigante en aquellos tiempos es la misma palabra que un gigante espiritual está está hablando para estos tiempos está profesando para estos tiempos hay un gigante que te está desafiando a ti hay un gigante que está desafiando a la iglesia y lo más terrible del caso que hay hermanitos que están temblando porque ese gigante lo tiene bajo amenaza levanta la mano arriba y alaba la gloria de Dios pero que bueno que hay un remanente que acepte ese reto que bueno que hay un remanente que acepta ese desafío levanta ay Dios mío yo siento a Dios aquí orra daba soma ay ama David no iba en son de pleito David no iba a pelear la Biblia dice que David iba a un mandado de su padre es decir que la unción y la fama empieza con la obediencia alábalo si puede aleluya le obedeció a su padre y desde ahí consiguió unción desde ahí consiguió fama al padre que nosotros tenemos que obedecerle se llama y obadió de los ejércitos y cuando llega allí encuentra aquel gigante desafiando y diciendo quien va a venir sobre mi y quien va a pelear contra mi hurra va shanda y David se pone en posición de batalla y la Biblia dice que tomó cinco piedras en el arroyo pero hay algo que me llama la atención y es que la Biblia dice que aquella piedra estaba en lisa como estaba en la piedra como estaba en la piedra como estaba en la piedra estaba en lisa porque la piedra estaba en lisa si la había tomado en el arroyo eso significa que cada vez que el agua del arroyo se movía y hacía esos marullos entonces esas piedras iban rodando y mientras iban rodando se iban poniendo lisa cuanto alaban la gloria de Dios así hay creyentes que están en el arroyo del espíritu hay padres y ya tu vida se está poniendo lisa porque hay cierta tutume en nosotros que si no es por el río del espíritu no se ay Dios mío no se pueden quitar levanta la mano y por eso son los marullos y por eso son la vuelta y por eso son los procesos es que te están quitando cosas que a Dios no le agrada ay 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 que a Dios no le agrada uuuh rababasoma levanta tu mano que yo siento a Dios aquí uuuh y arrabasoma y ahí se puso David en posición de guerra y el gigante le dice tú vienes a mí con palo y con piedra como que si yo fuese un perro y David cuando vea aquel gigante lo primero que David hace es que se acerca a sus hermanos y le llevó y le llevó provisiones le llevó los panes le llevó los alimentos y sabía que David preguntó David preguntó a los que estaban allí y ese gigante que está provocando al escuadrón de Dios el que se atreva a derribarlo que recompensa le van a dar uuuh que se le va a dar a aquel que derribe ese bocón que se le va a dar a aquel que derribe ese gigante y le dicen a David mira lo primero que le van a dar es a la hija del rey como esposa David dice como si el rey prometió que le van a dar a su hija como esposa y le dijeron lo segundo que le van a dar es riqueza del parte del reino y lo tercero que le van a dar es que el y su casa dejará de pagar tributo dejará de pagar impuesto desde hoy y para siempre pregúntale hermano que está a tu lado y a mi que se me va a dar si derribo ese gigante pregúntale y a mi que se me va a dar si lo derribo hoy y a mi que se me va a dar hay gente que quieren riqueza hay gente que quieren dejar de pagar impuestos hay gente que quieren la hija del rey pero no quieren enfrentarse con el gigante no quieren pelear la batalla levanta la mano arriba y alaba al Dios del cielo y lo primero que hizo el gigante fue que le dijo tú verás lo que voy a hacer contigo te voy a partir en pedazos y después que te parta en pedazos voy a tirar cada pedazo por los aires para que las aves de los cielos entonces se lo coman sabía que estaba haciendo el gigante con esto le estaba mandando un mensaje negativo aquí en su mente para que para que David fuera vencido psicológicamente porque es que con el enemigo que nosotros hoy en día estamos luchando él sabe que la batalla más grande que puede pelear el cristiano está aquí en su mente si te dejaste vencer aquí te dejaste vencer en todas las áreas cuanta lava la gloria de Dios pues dile a la persona que está a tu lado no te deje vencer psicológicamente dígaselo otra vez dile no te deje vencer psicológicamente eso mismo le pasó a los 10 espías que andaban con Josué y Calé antes de ellos entrar a la batalla antes de ellos agarrar la espada y pelear contra ellos entonces ellos dijeron no podemos porque nosotros parecemos como langosta delante de ellos así que tenemos que correr decían ellos pero todavía no habían agarrado la espada todavía no habían enfrentado al gigante cuando ellos dijeron nosotros no podemos donde estuvo el problema que fueron vencidos aquí primero fueron vencidos aquí y eso David lo sabía que aquel gigante lo quería vencer psicológicamente cuanto alaba la gloria de Dios y por eso David agarró su onda mi alma alaba la gloria de Dios y le tiró aquella onda directamente en la única parte que tenía desprotegida aquel gigante que era la frente le clavó aquella piedra aquel gigante la vida dice que cayó al piso David agarró la espada y le cortó la cabeza porque hay creyentes que derriban al gigante pero lo dejan vivo y la persona está a tu lado no lo deje vivo dígaselo otra vez y le no lo deje vivo dile no lo deje vivo porque hay personas que después que lo derriban le cogen pena no le coja pena cuanta daba la gloria de Dios no le coja pena cortale la cabeza cortale la cabeza otra nana saliva y la persona está a tu lado no le coja pena dile no le coja pena dile cortale la cabeza dile cortale la cabeza ay padre y la vida dice que David recibió una victoria sobrenatural públicamente agarró la cabeza del gigante aleluya y a pesar de que había un desafío en contra del pueblo de Dios David aceptó ese desafío David aceptó ese reto cuanta daba la gloria de Dios y que Dios le está diciendo a la iglesia en estos tiempos que hay un gigante espiritual que te está desafiando hay un gigante que te está diciendo que tú no vas a orar hay un gigante que te está diciendo que ya tú no vas a ayunar como lo hacía antes hay un gigante que te está diciendo no vengas a la iglesia hay un gigante que te está diciendo que ya no lea la vida hay un gigante que te está diciendo que aleluya que ya tú no te vas a prender otra vez el espíritu y que tu vida espiritual estará en descadencia Pero te toca a ti Tú aceptar ese reto Te toca a ti Tú aceptar ese desafío Que te está haciendo ese gigante Y decirle a que me levanto A que vuelvo y tomo la espada otra vez A que vuelvo y ayuno otra vez A que tomo el silicio otra vez A que tomo la vigilia otra vez A que tomo el retiro otra vez Amazoma Y la persona que está a tu lado Le vamos a callar la boca a ese gigante Dígale, dígale Le vamos a callar la boca a ese gigante Y el gigante había la boca Y decía tú verás lo que voy a hacer contigo David Como muchas veces te está amenazando El enemigo Y te está diciendo tú verás lo que voy a hacer con tu familia Tú verás lo que voy a hacer con tus hijos Tú verás lo que voy a hacer con tu ministerio Pero siempre al enemigo Yo lo he comparado con un perro rabioso Usted ha visto un perro cuando tiene rabia Que lo tienen amarrado Todo el que le pasa por el lado a aquel perro Lo quiere mordar Así mismo es el enemigo Que está como un perro rabioso Que cada vez que tú te le acercas Te quiere morder Pero hay un límite sobre él Y es que hay una cadena que lo tiene agarrado Y cada vez que viene el enemigo para devorarte El Jehová lo agarra por la cadena Y le dice hasta aquí llegaste Cuánta daba la gracia Hasta aquí te puse el límite Levanta tu mano y alabar Dios en el cielo Y ese David Que había derribado a aquel gigante La Biblia dice que por segunda vez Le tocó pelear otra vez En contra de sus enemigos Llamado los filisteos Cuánta daba la gloria de Dios Cuánta daba la gloria de Dios Dile a la persona que está a tu lado Si Dios te dio la victoria En la primera guerra Dile no te descuides Porque va a venir la segunda Hay personas que Dios le entrega Al gigante Al golea Y le entrega victoria Pero sabía que Luego ellos se descuidan Y comienzan a celebrar Y no es malo que usted celebre El problema es que Usted no se puede descuidar Después que Dios te dé una victoria Cuánta daba la gloria Cuánta daba la gloria de Dios Y por eso dice la Biblia En el segundo libro de Samuel Capítulo 21 Verso 15 Dice Volvieron los filisteos A hacer la guerra a Israel Y descendió David Y su siervo con él Y pelearon con los filisteos Y David se cansó Eisbíbenot Uno de los descendientes De los gigantes Cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce Y quien estaba ceñido Con una espada nueva Trató de matar a David Mas Abisai Hijo de Salvia Llegó en su ayuda E hizo el filisteo Y lo mató Entonces los hombres De David le juraron Diciendo Nunca más De aquí en adelante Saldrás con nosotros A la batalla No sea que apague La lámpara de Israel ¿Qué sucedió? Que después que Dios Le había dado Esa gran victoria a David Le derribaron al gigante Y le cortaron la cabeza La Biblia dice Que esos enemigos Llamados los filisteos Volvieron por segunda vez Volvieron por revancha Porque cuando Dios Te da una victoria Y tú derribaste a un principado Entonces el enemigo Te va a mandar Un principado Más fuerte Te va a mandar Un principado Más fuerte Y tú vas a sentir Que la guerra Se te hace más fuerte Cuanto alaba La gloria de Dios Tú vas a sentir La lucha Y eso es lo que está pasando Con mucha gente Hoy en día Que vencieron El primer gigante Pero le mandaron Un gigante Ahora más fuerte Y como le mandaron Un gigante Más fuerte Porque ellos pensaban Que iban a pelear Con el mismo gigante No Ya tú no estás peleando Al mismo nivel Que tú peleabas Hace un año O dos años atrás Ahora el nivel Que tú estás peleando Es un nivel Más alto Es una categoría Más alta Cuanto alaba La gloria de Dios Por eso Que si usted oraba Media hora Para estos tiempos Usted tiene que Roblar la guardia Usted tiene que orar una Si usted oraba una Ore dos Si usted oraba dos Ahora ore tres horas Cuanto alaba La gloria de Dios Ama Y asaba Porque antes Usted oraba una hora Y usted se sentía fortalecido Antes usted oraba una hora Y usted se sentía bien Y el fluir de Dios Pero para estos tiempos Usted ora una hora Y se siente igual Cuanto alaba la gloria de Dios Se siente como que no hay cambio Eso te está dando Identificar Que tiene que doblegar la guardia Tiene que orar más Cuanto alaba La gloria de Dios Antes Usted tomaba Un ayuno Hasta el mediodía Y se sentía fortalecido Ahora lo toma Al mediodía Y se siente igualito Tiene que extender Ese ayuno Levanta Dios mío Levanta Es que con los principados Que estamos peleando En estos tiempos No es con los mismos principados Que estábamos peleando En aquel tiempo Cuanto alaba la gloria de Dios Son más fuertes Por lo tanto Tenemos que entrar En el secreto de Dios Y en la profundidad En el secreto Levanta la mano Y alaba a Dios Y después que David Había contado victoria De que había derribado Un gigante La Biblia dice Volvieron los filisteos A hacerle la guerra a Israel Y cuando volvieron La Biblia dice Que estaba Mire no había No había un guerrero Como David Usted sabía Que en el pueblo de Israel No había un valiente Como David No había un guerrero Como ese Y David Mientras enfrentaba Por segunda vez A los filisteos Que peleaban Espadas con espadas Que cispiaban Esas espadas De repente Llegó un cansancio David Llegó un cansancio físico Y se agotó Y ya estaba cansado Y mientras estaba cansado La Biblia dice Que había un descendiente De Goliat Un gigante Que viendo que David Aquel guerrero Se había cansado Sacó una espada nueva Y sacó también Una danza Y dijo Es hora De que se apague La lámpara Es hora Y este dice Que no era el guerrero Y este no era Dice el que derriba Gigante Y el que mató A mi hermano Y le cortó la cabeza Tu verás David Ya te cansaste Como muchos creyentes Se están cansando Hoy en día Dile a la persona Que está a tu lado Es un peligro Cansarse en medio De la batalla Dígale Es un peligro Cansarse en medio De la batalla Y eso fue lo que le pasó A David Se cansó Cuando la batalla Estaba más recia Y eso está pasando Con muchos creyentes En estos tiempos Que cuando el pleito Está más recio Muchos están retrocediendo Cuando la batalla Está más recia Muchos se están cansando Se están agotando Están retrocediendo Y Dios te dice No te canse En medio De la batalla No te canse En medio Del pleito Hay muchos síntomas Cuando el creyente Se está cansando Cuando el creyente Se está cansando Deja de congregarse Cuando el creyente Se está cansando Ya no quiere venir A los cultos Cuando el creyente Se está cansando Ya no ayuna Igual que antes Ya no ora Igual que antes Te está cansando Cuánto alaba La gloria de Dios Y si hay algo Que el enemigo Se aprovecha Es en medio De un cansancio espiritual Cuánto alaba La gloria de Dios Porque en la parábola Del trigo y la cizaña La vida dice Que vino un enemigo Y sembró cizaña Cuando el que Tenía que cuidarla Se durmió Y qué significa sueño Qué significa cansancio Descuido espiritual O sea Que el enemigo Está esperando Un descuido Está esperando Una brecha Por más de Dios Que usted sea Por más de Dios Que yo sea No podemos descuidarnos Porque usted sabe Porque sabe Que usted ha derribado Muchos gigantes Usted sabe Que usted ha ganado Muchas almas Usted sabe Que usted ha derribado Muchos altares del diablo Usted sabe Que usted le ha quemado Cuadro de brujería A los demonios Entonces el enemigo Ya como sabe Que usted es un guerrero En el reino de Dios Él está esperando De que usted se canse Él está esperando Un descuido Quién era más guerrero Que David No había uno Como David Pero llegó un momento Que se cansó Cuánto alaba La gloria de Dios Y aquí hay personas Que Dios le está diciendo No te canse En medio de la batalla Aunque muchos Abandonen el pleito No lo abandones tú Cuánto alaba La gloria de Dios Levanta tu mano Y ahora Y ya cuando David Estaba agotado Que no podía más Aquel gigante Sacó su espada Y estaba nueva Sin darle Ningún tipo de uso Y dijo Hasta aquí Llegó la lámpara De Israel Y dijo Le voy a cortar La cabeza Cuando iba Para encima De él Apareció Un escudero De David Llamado Abisai Hijo de Salvia Llegó en su ayuda Y antes Que esa espada Afilada Cortara su cuello La Biblia dice Que ese valiente De David Hirió Aquel gigante Y lo tiró Por tierra Y le cortó La cabeza Cuánto alaba La gloria de Dios Eso significa Si tú te sientes fuerte Si tú te sientes Ser un guerrero Te sientes que no está De falleciendo Y que todavía Queda fuerza Aquello que usted sabe Que son guerreros Que puedan estar De falleciendo Tú tienes que defenderlo De esos gigantes Que le están haciendo La guerra De esos gigantes Que están a punto De matarlos Porque hay gente Que no fue Que dejaron de ser guerreros Fue que se cansaron En medio de un pleito Hay gente Que por más débil Que usted lo vea No lo critique No lo murmure No hable mal de él Defiéndalo Como Abisai Cuánto alaba La gloria de Dios Y en estos tiempos Necesitamos Abisai Alabado sea Dios Que defiendan A su hermano De la mano De los gigantes Porque son muchas La lámpara Que en estos tiempos El diablo Ha querido Apagar Pero si aparece Un escudero Si aparece Un Abisai En estos tiempos Que defienda A su hermano Ninguno De nuestro ejército Va a caer Anza Escudero Tú eres el escudero De ese hermano Que está a tu lado Tú eres el escudero De ese hermano Que no vino Tú eres el escudero Hasta la mano Y alaba a Dios Levanta la mano Y alaba a Dios Burra Laba Shanda Laba Tiempo de desafío Y de reto Está viendo la iglesia Está viendo los últimos Tiempo hermano Y por eso Jesús dijo Que de los tiempos De Juan el Bautista Hasta ahora El reino De los cielos Sufre Violencia Y se siente En la pófera La violencia Espiritual Se siente En los aires La violencia Espiritual Pero dice Algo más Que solo Los violentos Los van A arrebatar Es decir Que cuando El camino Este violento Solo los violentos Se van a meter En el camino Cuanta lava La gloria de Dios Así que si El camino Se puso violento Los violentos Nos vamos a meter En el ca... Ay Dios mío Levanta la mano arriba Y alaba La gloria de Dios Porque nosotros No somos de los que Retrocedemos Sino de los que avanzamos Levanten la mano Los guerreros Que están aquí Las guerreras Levanten la mano Los que no retroceden Los que no retroceden Al gigante Los que... Amas Sonda Líjala Orra Masaya Calla Levanta tu mano Arriba Y alaba Levanta tu mano Arriba Y alaba Amas Saya Akima Levanta una generación De guerreros En estos tiempos Se levanta una generación De guerreras En estos tiempos Gente que nadie Lo conoce Gente que están En el anonimato Dios lo está preparando Y lo va a sacar Con un potencial fuerte Lo va a sacar Con una unción mayor Ay Padre Levanta la mano arriba Y alaba 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 La gloria de Dios Tiempo de desafío Y tiempo de reto Que estamos viviendo Pero hay un remanente Que está aceptando El desafío Hay un remanente Que no retrocede Hay un remanente Que dice Yo voy a la marcha Contra el gigante Yo voy a la Alaba Salta Y alaba Oh gloria de Dios Póngase de pie Póngase de pie Póngase de pie Y alaba Oh gloria de Dios Desafío Y reto Santo Santo Levanta la mano Levanta su mano Levanta su mano Yo necesito que usted Se agarre de dos en dos El que está aquí De dos en dos Agárrese De dos en dos De dos en dos De dos en dos Agárrese Ay 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 Aleluya En este día De estos veintiuno Que llevamos aquí Anda la masai Anda la masoma Dios lo que está preparando Es un ejército Y Dios está probando Como el ejército De Gedeón Lo que están bebiendo De rodillas Y lo que están bebiendo Inclinándose Cuánta palabra La gloria de Dios Lo que están tomando El agua con la mano Ay padre Ay padre Ay padre Ay padre Ay padre En estos veintiun días Dios está probando A ver cuáles son Y lo que no son Y casó Condena Naicanda Y Dios te dice No te aflija 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 Ay papá Ay papá Ay papá Ay papá Ay papá Ay asharra Bajaya Ay mazotala Masaya Ay mazot Say Oh Espíritu Santo De Dios Espíritu Santo De Dios Sabía que todo Principado Aleluya Está siendo derribado Y aquí hay una obra Que se está haciendo Que hay hermanos Que ni siquiera se imagina En estos veintiun días Hay principados Que ya están cayendo Por tierra Hay altares del diablo Que se le están apagando La mecha Y los pelones Abasaba Hay maldiciones Que se están quebrantando Isamaya Y arralá Masaya Y alá Y alá Y alá Y alá Oh gloria Oh gloria Oh gloria Levántale la mano Ese hermano Que está a tu lado Ahí Levántale la mano Levántale la mano Levántale la mano Eso significa unidad Cada vez que tú Le levantas la mano Si él se siente débil Siente fortaleza Así como Aarón Aleluya Levantaba la mano A Moisés Allí cuando levantaba la mano El pueblo recibía victoria Así como tú Le levantas la mano A ese hermano Que está a tu lado Así mismo Está recibiendo fuerza Y le recibe fuerza Recibe liberación Recibe fuerza Recibe Ay asoma Quinta y seis Mira, 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 mira Ahí está Ahí está ahora Ahora, ahora Ahí está la guerrera Con su escudo Ahí están los guerreros Con su espada Recibe fuerza En el nombre de Jesús Y asoma Y asoma Y asoma la Alanza Esa es una guerrera Esa es una guerrera Esa es una guerrera Se te quedó la espada En la mano En la mano Esa guerrera Que está ahí en la puerta Se le quedó la espada En la mano Se te quedó la espada En la mano Guerrera Esa es una guerrera Esa es una guerrera Aquí hay mujeres Que quieren estar tranquilas Aquí hay mujeres Que dicen Jehová Ya no voy a hablar nada Jehová Me voy a quedar aquí Tranquila sentada Pero el fuego Que siente Es tan fuerte Que no puede estar Tranquila El fuego Es tan fuerte Que tiene que volver A tomar la espada Otra vez Anda la baja Es que tú no estás viendo Que hay filisteos Que le quieren cortar La cabeza a tu hermano Tú lo estás viendo Porque eres una visionaria Agarra la espada Pelea Echa fuera A los filisteos Echa fuera A los filisteos Echa fuera A la sonda Yo veo Y siento Dios aquí Siento la gloria De Dios aquí Es que lo que otro No ve Tú lo estás viendo Lo que otro No percibe Tú lo puedes percibir Mientras muchos Están tranquilos Tú sientes una revolución Dentro de ti Tú sientes un espíritu De guerra Dentro de ti Amas Amas Es que deposite Una unción De guerra Deposite una unción De guerra Uuuuh 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 Manta tu mano Y adora a Dios Uuuuh Dios está hablando Con guerreros Aquí sabía Dios está hablando Con cualquier gente Aquí Dios está hablando Con gente Que tiene ministerio Aquí Gente que tiene Un espíritu De guerra Y que ellos Sienten el desafío Ellos saben Que hay un gigante Que lo está desafiando Día tras día Anda Laica Salima No ve la guerra Que hay en tu hogar No ve la guerra Que tiene en tu casa Oh Ramasoma Aún de noche Tiene que pelear Con demonios Tiene que pelear Con serpientes Y casó Con tonta y anda Y ama Y sacando Lama Ema Somalai Pero yo puse Una unción De guerra Para que eche fuera El diablo Para que eche fuera La víbora Para que eche fuera Todo principal Siento la unción Siento la unción Del santo Siento la unción De Dios Santo Urra Amasoma Amalaya Dile a la persona Que está a tu lado Ayúdame a matar Un gigante Dile Dile Ayúdame a matar Un gigante Dile 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 Que tú eres Ese avisaí Que te presenté Tú eres Ese avisaí Que vas Que vas A defender Al David De estos tiempos De esta generación Dile A ese avisaí Que te queda Al lado Dile Ayúdame a matar Un gigante Dile Dile